Hola, hola, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me gustaría que me acompañen a pintar esta muñequita. Recuerden que en una de las esquinas les voy a estar dejando el nombre de los tonos que voy a estar utilizando. El día de hoy me gustaría que me acompañen a pintar esta muñequita. El día de hoy me gustaría que me acompañen a pintar esta muñequita. El día de hoy me gustaría que me acompañen a pintar esta muñequita. El día de hoy me gustaría que me acompañen a pintar esta muñequita. El día de hoy me gustaría que me acompañen a pintar esta muñequita. El día de hoy me gustaría que me acompañen a pintar esta muñequita. El día de hoy me gustaría que me acompañen a pintar esta muñequita. El día de hoy me gustaría que me acompañen a pintar esta muñequita. El día de hoy me gustaría que me acompañen a pintar esta muñequita. El día de hoy me gustaría que me acompañen a pintar esta muñequita. El día de hoy me gustaría que me acompañen a pintar esta muñequita. El día de hoy me gustaría que me acompañen a pintar esta muñequita. El día de hoy me gustaría que me acompañen a pintar esta muñequita. El día de hoy me gustaría que me acompañen a pintar esta muñequita. El día de hoy me gustaría que me acompañen a pintar esta muñequita. El día de hoy me gustaría que me acompañen a pintar esta muñequita. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y nos vemos en el siguiente Adiós